...de la emoción Ivo, miren, solamente el hecho de revisar un poco, de repasar videos mentales de todas las cosas que le habrán pasado, de toda su frustración en su momento, como decía él en Lima de los proyectos, de la operación, de sentir que en ese momento, según lo que dijera el médico podía quedarse afuera de los panamericanos Vicepresidente de World Aquatics, que es la FIFA de la natación, Dale Nussberger Este es Pablo Strelke Delgado, que quedó tercero y ya estamos con las gigantes, tranquilos, porque lo que queremos es ver a pleno el momento tan fuerte y poderoso para Ivo, es como una fantasía de que en algún momento él pueda guardarles el video y que esté a pleno, mostrándole a sus hijos, a sus nietos Mirá, acá está papá o el abuelo recibiendo su podio en el feudo del clan Miranda en Santiago del Chile Medalla plateada Ahí se viene Ivo Tremendo momento para Ivo Espero que haya tomado mucho líquido, ¿no? porque se pasó todos los hidratamientos del arco Dijo que a partir de la quinta o la cuarta ya no dejó de tomar las hidrataciones Sí, algún día voy a aprender a hablar de España Ahí está Ivo con la medalla de plateada, flor de medallón y la mascota para llevar de regalo a casa y guardar en un lugar muy especial Bueno, felicitaciones otra vez Ivo, una gran historia la suya gran conquista la del Mar Platense y ahora sí, arrancamos